Hola, yo soy Faresi Alvites y hoy te ayudaré a cómo reconocer un diamante bruto. No olvides de suscribirte y darle a la campanita, porque en este canal hablaremos sobre dónde comprar joyería con piedras preciosas y todo sobre ellas. Para iniciar tenemos que saber que todos los minerales cristalizan, es decir, sus moléculas se ordenan siguiendo unos patrones naturales en tres dimensiones. Esta ordenación molecular y atómica hace que los minerales tengan formas poliédricas a las que llamamos cristales. Los cristales se clasifican según su simetría y sus formas en siete grupos, entre ellos el sistema cúbico, entre los cuales se encuentra el diamante. Ahora hablemos de diamante en bruto. Los diamantes en bruto son frecuentemente confundidos con materiales parecidos como el circonio cúbico, la mohicianita y el cuarzo. La manera más sencilla de diferenciar un diamante en bruto real es utilizar un probador de diamantes operado por baterías. Estos probadores pueden ser comprados por alrededor de 90 dólares hacia arriba y son bastante precisos para detectar los diamantes genuinos. Ahora hagamos un pequeño paréntesis para hablar de probadores de diamantes. Es de gran importancia, repito, gran importancia que el probador de diamantes diferencie entre mohicianita y diamantes, pues hay probadores de diamantes que no sirven por ser demasiado antiguos y no realizan diferencia entre estos dos. ¡Ey, ey! Si quieres saber cuáles son las pruebas caseras para reconocer diamantes, no te pierdas el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!